Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Paso a Paso. Hoy les voy a presentar un programa que trata sobre una riqueza intangible de nuestro país, que nace de la comunicación y la colaboración de los pueblos en todas las esferas de la vida humana. En este programa exploraremos paso a paso algunas de esas relaciones y los lazos que tenemos los mexicanos con cientos de pueblos hermanos. Para iniciar, solo le daré un dato que es verdaderamente importante y poco conocido de la presencia de México en el continente americano. El 40% de las empresas del Fortune 500, ubicadas en Estados Unidos de Norteamérica, fueron fundadas por inmigrantes de primera y segunda generación de mexicanos y crean 10 millones de empleos. Impresionante, ¿verdad? Si bien tenemos relaciones de muchos tipos diferentes con otros tantos pueblos del mundo, algunas de ellas logran mayor influencia en nuestras vidas y nos afectan más, directa o indirectamente. México tiene una presencia muy especial en el mundo. En muchos países, la cocina mexicana ocupa un lugar especial y preferente. Nuestra música, que llamamos ranchera, se ha arraigado en el gusto popular de muchos pueblos, donde han formado sus propios conjuntos de mariachis. En Colombia, por ejemplo, se estima que hay entre 3.000 y 3.500 grupos que son fuente de trabajo para cerca de 20.000 músicos colombianos. Cada año, desde 1994, se realiza en Guadalajara, Jalisco, el Encuentro Internacional del Mariachi. En el que participan grupos de Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Cuba, Panamá, Aruba, Costa Rica y Venezuela. Pero también de Francia, Italia, Bélgica, Croacia y hasta de las lejanas tierras de Japón y Australia. Expresiones como nuestros hermanos latinoamericanos o esta es su casa expresan de alguna manera la hospitalidad del mexicano, los vínculos afectivos que nos unen a otros pueblos y que forman parte de nuestros rasgos, temperamento y carácter distintivos. El mexicano es reconocido en el mundo por ser generoso, amable, amistoso, amiguero, desprendido, solidario, colaborador, cooperador, trabajador, respetuoso de las creencias, costumbres y formas de gobierno. México es uno de los 51 miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas. Ha formado parte del Consejo de Seguridad en tres ocasiones. Encabezó la proscripción del uso de armas nucleares en América Latina a través del Tratado de Tlatelolco de 1967, que le valió a Alfonso García Robles el Premio Nobel de la Paz en 1982. Seguramente se sorprenderán al conocer la variedad y riqueza de relaciones que mantenemos. Procuramos y cultivamos con decenas de naciones y pueblos de todo el mundo, en aspectos tan variados como la cooperación comercial, la ciencia y la tecnología, el cuidado del medio ambiente y una gran cantidad de proyectos de colaboración que todavía tenemos pendientes con muchos pueblos. Paso a paso hablaremos sobre algunos de los muchos acuerdos, convenios, tratados, asociaciones, grupos y relaciones de todo tipo que mantenemos con los países de Latinoamérica, especialmente con los países que integran, junto con México, la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y Perú. México ha suscrito acuerdos, tratados bilaterales y multilaterales y convenios de diversa índole y mantienen lazos de unión con países de los cinco continentes. Además, participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y la Asociación Latinoamericana de Integración. En 2012, prácticamente el 90% de los 506 proyectos y 203 acciones de cooperación sur-sur fueron ejecutados por Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. En la región Asia-Pacífico, tenemos tratados con Australia, Corea, China, India, Israel, Japón, Singapur, además del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Por nuestra situación geográfica privilegiada, tenemos la gran ventaja de pertenecer a varias regiones del continente americano. Somos un país de América del Norte, pero también somos un país centroamericano y latinoamericano, y caribeño, y del Pacífico y del Atlántico. Como país de América del Norte, mantenemos fuertes vínculos con Estados Unidos y Canadá. Se calcula que entre 11 y 13 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. 12% de los inmigrantes dueños de pequeños negocios son mexicanos. México tiene relaciones de carácter bilateral con los países de América Latina, siendo Brasil nuestro socio comercial más importante. El país con el Producto Interno Bruto más grande, el más poblado y el de mayor extensión territorial de la región. Brasil es nuestro primer socio comercial y el país latinoamericano con más inversión en México. Con Argentina, México tiene una relación económica e histórica muy importante, además de un acuerdo de complementación económica. Son muchos los vínculos que han unido a México con los países de Centroamérica durante casi tres siglos. Desde 1535 hasta 1810, México, Centroamérica y parte de los Estados Unidos formaron parte del Virreinato de la Nueva España. Dos años después de proclamada nuestra independencia de España, Chiapas incorpora a la naciente República Mexicana, mientras que las otras provincias formaron los actuales países de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La formalización de la línea fronteriza entre México y Guatemala en 1882 no alteró los constantes desplazamientos de población que se han dado entre ambos países vecinos. Dentro de nuestras relaciones más relevantes está la que mantenemos con Guatemala, país con el que compartimos la región maya y la zona más rica en agua, que tanta importancia tiene para la generación de energía hidroeléctrica limpia. Y no podemos dejar de lado a nuestro vecino Belice, el país con menos población de la región, apenas 360 mil habitantes. En el extremo oeste del estado de Chiapas, en la selva Lacandona, se localiza Nuevo Orizado. Ahí se construye un puerto fronterizo que contará con instalaciones modernas y funcionales dotadas de toda la tecnología necesaria para hacer expedito y eficiente el tránsito de personas, vehículos y mercancías. Nuevo Orizaba es una localidad que, informa el Inegi, tenía 971 habitantes en 2010. Sus habitantes se dedican principalmente a la explotación forestal y de otros recursos selváticos como el chicle. Se formó con población proveniente de la zona de Orizaba, Veracruz. De ahí su nombre. Además de este nuevo puesto fronterizo, se pusieron en operación en nuestra frontera sur las tarjetas de visitante regional. Cuando empieza la TBR, nada más eran 100 kilómetros prácticamente. Estaban delimitados los 100 kilómetros a partir de la frontera. Obviamente podían transitar todo alrededor de la frontera. Nosotros tenemos 956 kilómetros de frontera con Guatemala. México tiene 956. Y todos por esos kilómetros podían pasar y a 100 kilómetros hacia adentro. Después, ya a finales de este programa temporal, el Instituto Nacional de Migración tuvo a bien establecer que se pudieran visitar con estas tarjetas de visitante regional en los cuatro estados fronterizos completos. Es decir, sería Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Tenemos que hacer una breve pausa, pero al regresar les voy a mostrar los avances que hemos logrado en las relaciones con Guatemala y Belice. Nosotros en Quetzaltenango tuvimos la oportunidad. Fueron tres meses que estuvieron los de migración en Quetzaltenango. Entonces, los requisitos eran solo sacarle fotocopia a nuestro DPI de Guatemala, fotocopia y original. Entonces, íbamos por la mañana a las ocho a entregar nuestra papelería. Nos citaban por la tarde. Y ya en la tarde, pues, el proceso de la toma de datos, de huellas y la fotografía, sin ningún costo. Y ese mismo día nos entregaban esta tarjeta, que tiene una vigencia de cinco años. Nosotros tenemos la posibilidad de llegar hasta Cancún, pero estamos felices que podemos irnos a nuestro carro hasta Cancún 72 horas nada más, ¿verdad? Y vamos ya, eso fue todo fácil, rápido. Estas tarjetas se entregan de manera gratuita a ciudadanos guatemaltecos, beliceños, hondureños y salvadoreños para que puedan entrar legalmente a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. La tarjeta se obtiene en los módulos del Instituto Nacional de Migración, ubicados en los principales puntos de cruce fronterizo y dos localizados en el interior de Guatemala. Uno en la capital y otro en Quetzaltenango. La tarjeta tiene una vigencia de cinco años y permite a los visitantes permanecer en México hasta 72 horas. La tarjeta es una credencial que nos la dan ahí en Talismán, lo que es frontera con Tapachula, cerca de Tapachula. Simplemente para que nos sirva para ir más seguros a lo que es a visitar lo que es México, ¿verdad? De compras, no sé, con la familia, ir a ver muchas cosas que se pueden ver en el lado mexicano, ¿verdad? Nos sirve porque a veces nos paran lo que es los federales, migración, y simplemente mostramos la credencial y pasa uno como que estuviera en su país, ¿verdad? No hay ningún problema, va y viene a visitar lo que es bastante, por decirlo así, cultura que tiene México también, ¿verdad? Pues muchos productos de acá de México son más baratos en Guatemala y entonces por eso yo vengo acá a México a traerlos. Tengo una cartilla que yo la solicité en migración, creo que es, porque me sirve para llegar hasta Tapachula, para venir a cualquier cosa, venir a comer con mis hijos, venir a pasear o venir de compras, ahorita que se acercan las fiestas navideñas, venir a compras porque aquí hay mucha ropa económica, zapatos y todo eso, entonces para eso yo saqué mi cartilla. La tarjeta de migración la saqué acá, dura cinco años, llega hasta Tabasco, dice ahí, Tabasco-Chapas. En la frontera con Belice tenemos quizá la instalación fronteriza más pequeña, pero también la más moderna, en Chactemal, vocablo que significa Chetumal. Aquí hay un sistema de escáneres para revisar la carga y cerciorarse de que los vehículos no transportan armas o personas ocultas. Un tema importantísimo de nuestra relación con los países de Centroamérica son los avances que, paso a paso, se dan para la protección de los migrantes. Con la derogación del artículo 119 de la Ley General de Población, que establecía una pena de hasta seis años de prisión y multa de hasta 5 mil pesos al extranjero indocumentado, hoy los migrantes son menos vulnerables al abuso de malos funcionarios de nuestro país. La ley del año 2009 ya no considera delito, sino falta administrativa, la internación o estancia indocumentada. Un gran paso a favor de los derechos humanos de quienes ingresan a México sin documentos migratorios, en busca de trabajo o de paso hacia los Estados Unidos. Yo soy de aquí, de mero Tecumán, ahí a las orillas de Aves estamos en Tecumán y ya es perteneciente a Guatemala. Este es el río Suchate, el cual es muy conocido, ¿verdad?, por la frontera, por ser frontera. Y pues aquí es donde nosotros pasan a veces indocumentados, aquí los llevamos en las cámaras, pasamos mercadería, arroz, frijol, que va para comercio de Guatemala y los indocumentados pasan por aquí, por el río, porque como no tienen el permiso para pasar en el puente, aquel que pueden ver allá, no sé si se logra distinguir ahí el puente, pero no tienen el permiso, entonces las personas tienen que pagar un peaje aquí con nosotros, ¿verdad?, porque les cobramos lo que son 10 quetzales aquí, 15 quetzales, 20 quetzales, dependiendo cómo esté el río, porque ahorita se puede ver manso el río, pero hay tiempos que está duro el río, pues, se tira uno de aquí a distancia, va a salir casi hasta allá al puente, cuando está crecido el río. Ahora los indocumentados también reciben ayuda médica. Si llegan a enfermar o lesionarse, el Instituto Mexicano del Seguro Social les da atención gratuita en las más de 550 clínicas con que cuenta en el estado de Chiapas y en clínicas del área metropolitana de la Ciudad de México. En los últimos meses, más de 20 mil migrantes recibieron servicios médicos como vacunación a niños, atención a mujeres y pacientes con diabetes y servicios de emergencia. Los migrantes pueden llegar tranquilamente a esos servicios. No hay preguntas, no hay agentes de migración. Hemos trabajado de manera muy estrecha, sobre todo con Guatemala, Honduras y El Salvador, para la repartición rápida y segura de los migrantes y en especial de los niños, un grupo que creció mucho en los últimos años y que ocupa un lugar importante en las noticias migratorias internacionales. Hacemos también campañas para evitar que los padres envíen a sus niños con algún pollero, el apodo de los traficantes de migrantes. La sociedad civil también se suma a la protección de los indocumentados. En Veracruz, por ejemplo, hay una localidad de nombre La Patrona, donde un grupo de mujeres conocidas como Las Patronas da ejemplo de solidaridad humanitaria a los migrantes centroamericanos que viajan hacia el norte de México. Diariamente reparten bolsas de comida que reparten entre los indocumentados que vienen en el tren conocido como La Bestia. Vamos a hablar de un tema muy importante, la Alianza del Pacífico, un bloque comercial conformado por cuatro países, Chile, Colombia, México y Perú. La población conjunta de estos países suma 215 millones de latinoamericanos. Si fuera una sola economía, sería la octava del mundo, con un Producto Interno Bruto de 1.7 billones de dólares y representa el 37% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe. Otro dato muestra su importancia. La suma de sus exportaciones representa el 50% de las exportaciones latinoamericanas. Y la mejor noticia es que con esta alianza, los cuatro países fundadores han reportado desde su firma índices de crecimiento positivos. La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración económica y comercial que inician los esfuerzos de estos gobiernos desde el año 2011 y es en junio del 2012 cuando se firma el Acuerdo Marco que compromete a Chile, Perú, Colombia y México para buscar una integración básicamente en la liberalización de flujos comerciales, de servicios, de personas y de capitales. Es hacia agosto del 2013 cuando se logra la desgrabación del 92% del universo arancelario del comercio entre estos países de manera inmediata y el 8% que incluye bienes básicamente primarios que son sensibles en algunos de estos países se establece una desgrabación a un más largo plazo. Básicamente la importancia de la Alianza del Pacífico está dada porque estos cuatro países representan el 35% de la población de la región de América Latina y el Caribe y representan también el 35% del Producto Interno Bruto de la región. Haremos otra pequeña pausa, pero al regresar conoceremos un poco más sobre las relaciones de México con otros países. Dentro del marco de la Alianza del Pacífico, recientemente se concretó la integración de las bolsas de valores de los cuatro países. Esto significa que los inversionistas mexicanos pueden participar en las bolsas de los otros tres países y viceversa. En el marco de la Alianza del Pacífico se ha promovido la integración financiera a través del mercado integrado latinoamericano o Mila. Este esquema lo que busca es que inversionistas de los cuatro países puedan comprar y vender acciones en los distintos mercados que forman parte de la Alianza del Pacífico simplemente a través de un intermediario local y haciéndolo en la moneda local. Este mercado es la primera iniciativa de integración bursátil transnacional y es además un esquema en donde mantienen independencia los distintos mercados que lo conforman. Por lo cual pretendemos o pensamos que facilitará la integración financiera de la región. El flujo libre de capitales ha beneficiado a las economías de los países de la Alianza. Hemos crecido en turismo, tenemos más del doble de visitantes colombianos y peruanos a México y ha habido un incremento de los visitantes chilenos, mientras que nuestros ciudadanos pueden ir con más tranquilidad y más facilidad a estos países. Esto se ha reflejado en un mayor número de vuelos de pasajeros y de carga de las líneas aéreas de los cuatro países entre las más importantes ciudades de la Alianza del Pacífico. Podemos pues decir que sí hay un cambio, un antes y un después de nuestra alianza y todavía tenemos muchas oportunidades más para sacarle provecho en otros aspectos económicos y sociales. Lo que nosotros hemos iniciado es un acercamiento con los bancos de desarrollo de los otros tres países para buscar esquemas que permitan y que faciliten el financiamiento a las empresas de los países miembros de la Alianza del Pacífico y que puedan potenciar el comercio que se está dando entre los miembros de la Alianza del Pacífico. Las facilidades que la Alianza del Pacífico ha generado para las empresas mexicanas en este esquema de integración están dadas a partir de una desgrabación inmediata del 92% del universo arancelario en el comercio con los países del esquema y tenemos identificadas oportunidades específicas en cada uno de los países. Por ejemplo, comentaría yo que para el caso de Chile el tema de maquinaria y materiales para minería es una oportunidad importante. La exportación de alimentos frescos, de algunos alimentos frescos como mango, papaya y limón. El tema de autopartes y el tema de productos farmacéuticos. Para el caso de Colombia, productos de soya, antídotos, palas mecánicas y excavadoras, urea, por mencionar solo algunos. Y para el caso de Perú, los minerales metalíferos, instrumentos musicales de cuerda y percusión y fibras sintéticas son algunos de los productos con mayores oportunidades en esos mercados. El intercambio comercial de México con Centroamérica el año pasado fue de 10 mil millones de dólares, de los cuales el 60% cruzó por carretera. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que en Centroamérica las mercancías se mueven a una velocidad impensablemente lenta de entre 13 y 14 kilómetros por hora. Por ello, es importante para México que en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y hasta en Panamá haya mejores carreteras para que nuestros productos lleguen más rápido. El Fideicomiso de Yucatán tiene el propósito de apoyar el desarrollo de la infraestructura en esta región. Se financian obras en Centroamérica y el Caribe, como la complementación del Corredor del Pacífico, una autopista que iniciará en Panamá y concluirá en México, para permitir que el flujo del comercio terrestre en el delgado centro de nuestro continente vaya a una mayor velocidad. Otros proyectos que impulsa este Fideicomiso son, por ejemplo, la construcción de una carretera en Nicaragua, a cargo de una empresa mexicana. También en Honduras, nuestras empresas licitan para construir una conexión, carretera que conecte la zona limítrofe entre los tres países y genera una repercusión muy importante para México en cuanto a mejores oportunidades de exportar nuestros productos a Centroamérica entera. En el Mar Caribe, hemos renovado las relaciones entre México y Cuba. Cuba tiene un gran proyecto que se llama el Puerto de Mariel, que será el único puerto en el Caribe con capacidad para recibir barcos de gran calado, pero diseñados para ajustarse a las dimensiones máximas permitidas para el tránsito por el Canal de Panamá. En este proyecto, participan dos empresas mexicanas en las nuevas exclusas del Canal de Panamá. República Dominicana es el país con el que tenemos el mayor comercio con el Caribe y es el destino de nuestras mayores inversiones. Muchas de las empresas que tienen una visión global en México ya están en República Dominicana, país que ha tenido uno de los mayores desarrollos económicos del Caribe. Hay inversiones que uno ni imagina. Por ejemplo, cerca de 140 empresas salvadoreñas operan en México. Con las grandes reformas aprobadas en la actual administración, tenemos un enorme potencial de desarrollo. México es un país mucho más atractivo, no sólo para los grandes centros mundiales, sino también para los países latinoamericanos. Por ejemplo, una inversión petroquímica brasileña en Tuxpan, Veracruz. Las becas para traer jóvenes de otros países a México son una inversión a largo plazo, que siempre redunda en beneficios, porque su estancia aquí les convierte en buenos promotores de nuestro país. Por ejemplo, el canciller Ricardo Patiño del Ecuador es egresado de la carrera de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Como pudimos comprobar paso a paso, México tiene una presencia muy importante en Latinoamérica y el Caribe, con acuerdos de libre comercio, programas de desarrollo académico, inversiones y unificación de bolsas de valores, entre muchos otros servicios. También participamos con países latinoamericanos en proyectos de telecomunicaciones, carreteras, energía, facilitación comercial, salud, vivienda social, medio ambiente y cambio climático, y brindamos apoyo a proyectos de otra índole, como el voto de extranjeros en Perú y el desarrollo del turismo en comunidades indígenas de El Salvador. Realmente ha sido un proceso de integración que se ha dado muy rápido desde que se iniciaron los primeros esfuerzos. Es un esfuerzo de integración que ha superado en velocidad a otros esfuerzos que se han hecho en el mundo y que ha generado grandes expectativas en otros países. Hay ahorita una veintena de países observadores que tratarían de incorporarse al esquema y eso habla de las ventajas y del interés y de las expectativas que está generando la Alianza del Pacífico en el resto del mundo. Todas estas acciones y proyectos de colaboración que hemos visto paso a paso son una clara muestra de nuestra vocación, del país solidario, participativo, trabajador y hospitalario que mencionamos al principio de esta emisión. Son muchos los lazos que nos unen fraternalmente con nuestros vecinos continentales. Y estamos ante la expectativa de que cada día sean más profundos y que abarquen más ámbitos. Estamos muy interesados en conocer su opinión, así que por favor escríbanos a nuestro correo pasoapaso.com Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo capítulo de Paso a Paso. Yo soy Alan. Pásenla bien. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.